Buenos días, es sábado por la mañana tempranito, son un poco más de las 8 de la mañana, qué placer levantarte por la mañana, simplemente para disfrutar y hacer lo que te gusta. Hace un frío que pela aquí en Barcelona, pero no importa si de lo que se trata es pasártelo bien. Si es la primera vez que ves alguno de mis vídeos o si es la primera vez que me has visto en redes sociales o que me conoces, te invito a que visites el blog psicologiadevida.com, psicología de vida se escribe sin la E, psicologiadevida.com y ahí tendrás acceso a bastantes posts que he publicado sobre temas diversos de psicología y desarrollo personal. También tendrás acceso a algunos vídeos que he colgado en YouTube y hay un apartado también de podcast, donde está el episodio número uno del podcast psicología cafeínica. Esto de podcast lo he dicho un poco raro. Voy a trabajar ahora un poquito a una cafetería que me ha gustado mucho aquí en Barcelona, que está muy tranquilo, tiene un ambiente así muy como muy intelectual, muy cultureta y bueno, me gusta mucho el ambiente, me concentro bastante y suelo escribir posts o suelo escribir artículos. Concretamente ahora voy a leer cosas que tengo que hacer para mi trabajo y estar al día de material que me hace falta estudiar. Así que nada, voy a pasar un buen rato y de paso pues me voy a tomar un gran desayuno. Bueno, pues aquí estoy en uno de mis rinconcitos favoritos de Barcelona, tomando un cafelito, un buen desayuno y me voy a poner a trabajar en cosas del trabajo, en temas del blog y bueno, tener un espacio para mí, que es un espacio que valoro mucho durante la semana. Bueno, al final ha sido un día muy productivo, me ha dado tiempo a hacer un post y también a mirarme cosas del trabajo que me quería mirar. El post que he hecho ha sido sobre señales para identificar si tienes una relación tóxica está publicado a día de hoy y lo podéis ver en el blog psicologiadevida.com psicologiadevida, se escribe sin la e, psicologiadevida.com Lo que reflexiono un poco en el blog son una serie de teorías y de autores que explican un poco las relaciones, sobre todo de maltrato, de manipulación, que es a lo que nos referimos con las relaciones tóxicas y doy pues varias señales para identificar si estás en este tipo de relaciones. Una señal muy clara es cuando tienes ideas, creencias, pensamientos que se engloban dentro de lo que se llama la teoría del amor romántico que se puede describir como esa teoría que tenemos muchas personas a raíz de literatura, cuentos, dibujos, películas que nos hablan de una persona elegida que va a aparecer en nuestras vidas, una persona especial que lo va a cambiar todo, una media naranja, ese amor que todo lo puede, ese amor eterno de por vida, ese amor que te dice que si tienes conflictos no es bueno, que si tienes conflictos quiere decir que la otra persona no te quiere o que no es una buena relación, ese amor que se basa en sentir cosas fuertes, intensas, sentimientos que sobre todo te abruman y se controlan el raciocinio y tu capacidad de tomar decisiones. Después Leonor Walker ha descrito una teoría acerca de los ciclos por lo que pasa una relación tóxica, una relación de maltrato y son ciclos en los que se empieza desde una fase de calma a una fase de acumulación de tensión, otra fase en la que explota y una fase de luna de miel que es bastante conocida donde la pareja se reconcilia, están los perdones y bueno, se olvida todo lo que ha pasado. Esta es una teoría bastante frecuente y que explica también muy bien los ciclos por los que puede pasar una relación tóxica. También tenemos la teoría del vínculo traumático que explica cómo la persona que está en una relación tóxica se ve bombardeada de actuaciones de manipulación por la otra persona que hacen que se destruya su autoestima, que pierda esas ganas de defenderse, mire por sus propias necesidades, por sus propios intereses y queda relegada a satisfacer de una manera muy dependiente las necesidades e intereses de la otra persona. Otro concepto que trato en el POS es el de la indefensión aprendida. Es un fenómeno que se produce habitualmente no solamente en relaciones tóxicas sino también en situaciones donde nos vemos sometidos a estrés, a ansiedad, a malestar, a sufrimiento y nuestras actuaciones poco pueden hacer para resolver esa situación. Las personas que se encuentran en una relación tóxica ven frustradas sus intenciones, su intento de escapar, de resolver esa situación de esclavitud en la que se encuentran. Al final se cansan, dejan de luchar y lo peor de todo es que muchas personas de su entorno las culpabilizan, les acusan de que les gustan relaciones a masoquistas, que han creado esa situación, que cómo no han hecho por romper esa relación antes. Y de esta manera se ahonda mucho más en la herida y en esa indefensión. Espero que os guste el POS que he hecho. Ya se está haciendo un poco tarde aquí en Barcelona. La verdad es que no es muy tarde. Creo que son las 6 y media o 7 de la tarde. Pero aquí el sol se pone mucho antes que en el resto del país. Así que nada, voy para casa. Os invito a ver el blog psicologiadevida.com Ya sabéis que psicologiadevida se escribe sin la e, psicologiadevida.com Que me sigáis en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Suelo publicar a menudo sobre todo en Instagram y Facebook. En Facebook me podéis encontrar como psicologiadevida.com Tal cual, cualquier blog. Y Fran Jodar psicólogo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por ver estos vídeos. Si tenéis alguna cuestión, alguna duda, me queréis preguntar cualquier tema. Me queréis sugerir alguna cosa para hacer un vídeo o un podcast. Que también estoy haciendo podcast ahora. Lo podéis dejar en los comentarios. Contestaré vuestras preguntas. Lo mejor que sepa. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.